Pues yo creo que el pleno de ayer lo más destacable es la actitud de los partidos políticos en concreto del Partido Popular, de cómo el portavoz del Partido Popular, Sergio López, hizo una utilización partidista y política al más pur estilo de la derecha española, poniendo en tela de juicio todo lo que tiene que ver con el terrorismo, con ETA y poniendo dudas de la lucha que hemos tenido los socialistas en contra del terrorismo en España. Me pareció patético esta situación porque no solamente lo hizo de una forma desairada y perfectamente preparada con el resto de su grupo municipal, ya que hizo una sobreactuación y una puesta en escena acusándonos al resto de grupos políticos de no apoyar el terrorismo, de no condenar el terrorismo de ETA. Nos sorprendió bastante al Grupo Municipal Socialista en la medida en la que no solamente apoyamos la moción que se planteó, que iba destinada a no recibir institucionalmente a Otegi en la ciudad, pero esto fue aprovechable de una forma burda y simple para arrojarnos toda la política antiterrorista encima de la mesa, para arrojarnos los muertos de la banda terrorista ETA y esto es inconcebible por el Partido Socialista. Nosotros nos negamos rotundamente a tener que aguantar este tipo de situaciones, esta falta de respeto por parte del Partido Popular. No es ya una falta de respeto al Partido Socialista, que fue grave y manifiesta, sino una falta de respeto al resto de grupos municipales que habían allí, que plantearon su posición, que de alguna forma plantearon cómo veían la situación y de una forma normalizada, como tenemos que hacer todos los grupos municipales en el Pleno, pero el portavoz del Partido Popular, pues como nos viene siendo, nos tiene acostumbrados, hizo un discurso demoledor, arrollador, un discurso desde la soberbia, desde el querer desplazarnos a todos y nosotros no se lo vamos a consentir en el Pleno Municipal y de esta misma manera en el planteamiento de una moción posterior en la que se planteaba una comisión para la puesta en marcha de las inversiones, las futuras inversiones que vendrán financiadas por el Plan Prisma. Les dijimos rotundamente que no podían faltarnos el respeto al resto de grupos municipales en un momento determinado con la moción de Otegi y luego querer sentarse en la misma mesa para trabajar por la ciudad. Nosotros lo manifestó así el alcalde, que vamos a entablar conversaciones con el resto de grupos municipales para que nos hagan un planteamiento de cómo ven ellos el dinero que va a venir a la ciudad por el Plan Prisma, por parte de la Comunidad de Madrid, que esperemos que sea pronto, pero desde luego con el Partido Popular, un Partido Popular totalmente derechizado, totalmente extremado a la derecha, pues no vamos a consentir sentarnos hasta que no nos, bueno, pues de alguna forma no nos pidan disculpas por la actitud, por la sobreactuación, por la utilización tan vergonzosa del terrorismo de la banda terrorista ETA en un pleno municipal, en donde todos venimos con una actitud positiva para hacer propuestas para la ciudad, para avanzar en derecho, para avanzar en inversiones en nuestra ciudad, e hizo una sobreactuación, como vuelvo a repetir, pues de alguna forma desmesurada, que no nos gustó nada y desde luego al resto de los concejales, y creo que hablo también en nombre del resto de concejales y del resto de partidos políticos, no nos gustó nada la actitud del señor Sergio López.